Por la asamblea se decidió parar por estos dos despidos y así estamos hasta ahora y así vamos a seguir. Lo único que recibimos de la empresa son intimaciones a que nos presentemos la empresa a prestar servicio. ¿Tienen miedo los trabajadores por alguna sanción disciplinaria o algo por el estilo? No, o sea, miedo no, porque estamos tranquilos que el reclamo lo consideramos justo, estamos respaldados por UTA Nacional, Jorge Quien, Roberto Fernández y Luis Arcando, así que estamos en permanentemente contacto y estamos respaldados por ello, de que no es una medida ilegal o una decisión alocada que tomamos. Se le dio por la asamblea y así se lo transmitimos y así nos están respaldando de Buenos Aires. ¿Qué dice la empresa respecto a los despidos? ¿Cuáles son sus argumentos? Uno es sin causa, pero es un compañero que tiene el foro gremial porque fue uno que está en nuestra lista, que fuimos los ganadores de la Celeste y Blanca en las últimas elecciones del año pasado, en diciembre, y el otro compañero es el que empantanó una de las unidades en las vías del ferrocarril, a la cual consideramos que sí, entendemos que sí, que es una falta que cometió el compañero, pero también entendemos que no fue un día común, fue un diluvio ese día, todo inundado, en una de las unidades de piso bajo, le entraba agua por todos lados, recibía insultos porque el oleaje que provocaba el colectivo se le metía en las casas, bueno, como que tuvo una presión de todos lados y lo que quiso hacerlo mejor y se equivocó. ¿Cómo tomaron la decisión de la empresa ahora de utilizar compañeros de otras líneas y unidades de otras líneas para volver al recorrido? Y lo veo muy procedente de la empresa porque ellos tendrían que buscar solucionar esto y no utilizar las unidades de otras líneas que redujeron los servicios y exponiendo a compañeros a una confrontación de que estoy haciendo todo lo posible para no llegar a eso. ¿La medida va a seguir por tiempo indeterminado? La medida va a continuar así hasta lograr que reincoporen los compañeros que es lo que queremos o también se puede hacer una mesa de negociación que por lo visto no hay mucha intención del lado de la empresa.